En Gran Canaria durante la jornada ha habido calor, aunque también han hecho acto de presencia algunas nubes bajas por el norte, mar en calma y calima en altura, que ha sido visible en muchas zonas de la isla. En la gomera jornada gris, por lo general con nubes altas que han dejado caer alguna gota, sensación de bochorno con temperaturas que han rondado los 30 grados, apenas ha soplado una ligera brisa, estamos viviendo una semana de intenso calor que se resiste a abandonarnos, seguiremos con estas temperaturas durante el fin de semana. En la siguiente animación podemos ver nubosidad que entra por el suroeste de las islas, nubes bajas por el norte y nubes de tipo alto que cubren la mayor parte del archipiélago. En las islas de mayor relieve nos encontramos las nubes de evolución, que pueden dejar algunos chubascos dispersos en las próximas horas. En cuanto a las temperaturas, mañana seguiremos con pocos cambios, las máximas rondarán los 30 grados en todo el archipiélago, salvo en las medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria, donde se superarán los 34 grados. De hecho, esta será la única isla donde este sábado se mantendrá el aviso amarillo por temperaturas máximas. Aunque predominarán los cielos despejados, durante el fin de semana por el norte de las islas seguiremos teniendo intervalos de nubes bajas y altas. También tendremos nubes de evolución en las islas de mayor relieve que nos podrán dejar chubascos dispersos, aunque nada destacable. Vemos ahora isla por isla qué tiempo tendremos mañana sábado. En el hierro, cielos despejados, excepto algunos intervalos nubosos por el norte, calima en altura, temperaturas máximas en ligero ascenso pudiendo alcanzar los 33 grados, viento flojo de dirección variable durante la mañana, que girará a nordeste más intenso a partir de mediodía. En la isla de La Palma será por el norte y este donde veremos algunas nubes. Por la tarde podrían darse intervalos de evolución en el interior de la vertiente oeste, ligera calima en altura que tenderá a disiparse durante el día. Temperaturas máximas en ligero ascenso, viento flojo de dirección variable. En Lagomera, despejado con algunos intervalos de nubes altas, temperaturas con pocos cambios, viento de componente norte en general flojo durante la mañana, en la segunda mitad del día se intensificará. En Tenerife, la previsión apunta jornada soleada con algunas nubes altas e intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas por el norte. Podrían darse intervalos de evolución en el interior acompañados de alguna lluvia débil, calima en altura, temperaturas en general con pocos cambios, viento flojo predominando la componente norte, en la segunda mitad del día girará a nordeste más intenso en extremo noroeste y vertiente sureste. En la isla de Gran Canaria, despejado con algún intervalo de nubes bajas a primeras y últimas horas por el norte e intervalos de nubes altas durante la tarde, calima en altura, temperaturas con pocos cambios, las máximas alcanzarán aún los 34 grados en medianías orientadas al sur y oeste, viento de componente norte en general flojo. En la isla Majorera, poco nuboso, será por el oeste donde habrán algunos intervalos de nubes bajas, temperaturas máximas en moderado descenso, viento en general flojo del noroeste, en la segunda mitad del día girará a nordeste más intenso. Y en Lanzarote y La Graciosa también continuará el polvo en suspensión, cielos despejados con intervalos de nubes bajas por el norte y oeste, las temperaturas aquí también apenas experimentarán cambios, viento flojo durante la segunda mitad del día girará a nordeste algo más intenso. En cuanto al mar no tendremos de qué preocuparnos para disfrutar de un día de playa, predominará la marejadilla en todas las costas salvo entre islas donde tendremos áreas de marejada, además en costas del norte tendremos mar de fondo del noroeste con olas que no superarán el metro de altura. Para el domingo tendremos cielos despejados durante la mayor parte del día con intervalos de nueve bajas en el norte de las islas de mayor relieve. Habrá pocos cambios en cuanto a las temperaturas, viento del nordeste de moderado a fuerte en gran parte del archipiélago. En el mar habrá que tomar precaución ya que tendremos marejada y avisos costeros por vientos de 60 a 71 kilómetros por hora. Y nos despedimos con esta imagen que nos llega desde Gran Canaria, concretamente desde el pueblo de Santa Lucía de Tirajana donde apenas se aprecian algunas nubes. Este viernes el calor ha sido el protagonista también en esta zona ubicada en el interior de la isla. Buenas noches, que descansen.